hola hola bonito y bendecido día mis chicas gracias por estar en un vídeo más de su canal outfits espero lo disfrutes y te quedes hasta el final y si tú estás por primera vez viendo este contenido y está buscando cómo inspirarse para armar sus looks te doy la bienvenida aquí vas a encontrar ideas tendencias cómo combinar y armar tus outfits y varias ideas más te invito a que formes parte de esta bella familia en la parte de abajo vas a encontrar un botón con el cual podrás suscribirte y si aprietas la campanita te van a llegar las notificaciones en cuanto suba un nuevo vídeo si tienes en tu armario varias faldas y entre ellas largas y cortas pero no sólo las quieres utilizar en temporada de verano sino también en otoño e invierno con estas ideas te vas a inspirar para sacarle jugo en dicha temporada en temporada invernal podemos sacarle jugo en nuestras faldas y podemos hacer looks muy elegantes con ellas utilizando calzado alto como los estiletos pero si quieres agregarle algo más abrigador pueden ser unas botas largas también de tacón o algunos botines con cualquier calzado de este tipo tendrás un outfit espectacular si eres una mujer madura te van a favorecer las faldas rectas corte midi agregándole un jersey de moda y unas botas largas de tacón este último look es muy visto entre las influencers de la moda espero que este vídeo sea de gran inspiración y me regales tu like y si compartes el vídeo en tus redes sociales y con tu familia me apoyarás muchísimo